Entonces, eso fue lo que encontramos, obtuvimos dos clavos, todos estos son los aburros, aquí está la especie, obtuvimos dos clavos, nosotros los llamamos clavo A y clavo B, ya van a ver por qué, los de clavo A incluyen poblaciones de las rodilleras venezolanas, de la ciudadanía y de las sierras navadas de Santa Marta, estas tres sierras navadas de Santa Marta están anuladas en un clavo monopilético, y el clavo B incluyen poblaciones del resto de la cordillera de los Andes, y bueno, aquí no se ve muy bien, pero no encontramos estructura geográfica, esto se ve en la red de aploticos, este es el clavo A, esta es la zona del río, y este es el clavo y todo esto, fíjense de los colores aquí lo que muestra, es la región geográfica la cual corresponde cada uno de los aploticos, entonces, fíjense que no hay un tipo de estructura geográfica, ¿no? Para la parte de morfología, entonces la pregunta era si existían diferencias morfológicas de acuerdo a las distintas referencias definidas por barreras geográficas, esperamos en el que en presencia de barreras geográficas, tuviéramos grupos bien definidos por morfología, y esto fue lo que encontramos en los colores de las distintas zonas geográficas, al parecer y yo que estoy segura, las barreras geográficas no están jugando un papel importante en la diferenciación morfológica de la especie. Sin embargo, no podemos decir que, o no podemos sacar el aislamiento geográfico como un mecanismo que puede producir diferenciación debido a que tenemos estevales entre la cerraña Má de Santa Marta y la cerraña Má de Santa Marta y la cerraña Má de Santa Marta, que sí están en la diferenciación, es una barrera importante en la diferenciación de esta especie, y tenemos la depresión del Tacha, la que nos está separando los dos grandes clavos en esta especie. El ambiente geográfico puede darse por presencia de barreras geográficas, pero también por presencia de barreras ecológicas. Nosotros, como una aproximación, evaluamos entonces estas barreras geográficas utilizando teoría de circuitos. Básicamente, acá tenemos, lo que no nos ve muy bien, acá en gris está un modelo de hábitat y tenemos las localidades para los distintos que incluimos en el estudio. Tradicionalmente, nosotros medimos distancias geográficas de una manera lineal, sin considerar cuál es el costo o si nuestra especie puede pasar a través de esa línea. Entonces, aquí con teoría de circuitos lo que tomamos es una medida de conectividad y podemos obtener datos de ese tipo, en los cuales el amarillo nos muestra que haya mayor conectividad o que son zonas altas para que las especies pasen por ahí. Entonces, nosotros creo que pudimos tener una distancia de resistencia, mayores distancias de resistencia, indican que es más difícil que un organismo vaya de punto A al punto B. Estamos un modelo de hábitat, en nuestro caso un organismo ecológico, y la localidad es incluida de nuestros estudiantes mediante circuitos desde que hicimos este análisis. Entonces, si las barreras ecológicas están jugando un rol importante en la diferenciación de la especie, uno espera encontrar que mayores distancias de resistencia haya mayor distancia corporológica y genética. Entonces, lo que encontramos es que en las barreras ecológicas parece no estar más importante en la diferenciación de esta especie. Nuestra respuesta hipótesis, la ecocistema por distancia, entonces plantea que poblaciones en los extremos de los rangos de distribución van a presentar diferenciación genética y o morfológica. Y lo que vamos a encontrar es eso, a mayores distancias geográficas, a mayores distancias genéticas. Entonces, para la parte genética, lo que encontramos es que hicimos un análisis separado para el lado A y para el lado B, y lo que encontramos fue eso. En el lado A se observa un aislamiento por distancia, mientras que en el lado B no hay un tipo de aislamiento por distancia. Esto concuerda con un análisis de mismatch distribución, en el cual encontramos que el lado A ha tenido una mayor estabilidad en el tiempo. Esto concuerda con la teoría del aislamiento por distancia, que plantea que a mayor estabilidad, a mayor tiempo, en el que las poblaciones están estables, vamos a alcanzar el equilibrio entre deriva genética y migración y vamos a alcanzar un aislamiento por distancia. Entonces, aquí entonces, fíjense, las poblaciones no han sido tan estables en el tiempo en el lado B, lo que pues parece indicar que hubo una expansión rápida o reciente de esas poblaciones. En la distancia geográfica tampoco se encontró relación entre el aislamiento por distancia. Nuestra última hipótesis, y me voy a entender un poquito, ya me falta mucho, es la de selección natural. Plantear que las poblaciones que habitan en lugares con condiciones ecológicas similares van a ser también similares en morfología y posiblemente a nivel genético, cuando esos marcadores genéticos están, bajo presiones de selección, están ligados a algunos de los maniobos que van a presionar esa presión natural. Para la distancia geográfica, pues esperábamos esta relación. Observen, no la tenemos. Entonces, nuestro marcador genético no estábamos con presiones de selección natural. Para la parte geográfica, entonces, tomamos por separado los datos de longitud y cofactura del gancho maxilar. Y lo que observamos fue esto. Entonces, parece que esa característica no está variando de acuerdo a los datos ecológicos que nosotros tenemos. Sin embargo, cuando tomamos únicamente, cuando tomamos en conjunto los datos de la tamaño corporal y los datos del gancho maxilar, observamos una relación, aunque no es una relación muy fuerte, pero sí una relación entre la distancia geográfica y la distancia ecológica. Ahora, y esto, entonces, en conjunto, son estudios que se han hecho a nivel local. Por ejemplo, bueno, en estas dos aves, les voy a mostrar cuestiones de tiempo de esta mamá. Estos cuerpos de nuevo, pues también tienen ese gancho maxilar. Entonces, aquí tenemos la luz del gancho maxilar que incluye en cuanto a la elevación. Y esto está relacionado, entonces, con el tipo de alimento que están consumiendo estas aves. Entonces, este era nuestro escenario inicial. Nosotros encontramos evidencia de barreras en el ámbito geográfico o barreras geográficas generales de presentación de nuestra especie. Según nuestra aproximación ecológica, las barreras ecológicas no están jugando un papel importante. Encontramos evidencia de alimento por distancia para uno de los dados y encontramos parcialmente evidencia de excepción natural. Sin embargo, aquí pues nos falta explorar un poco más estos datos para determinar qué relaciones están variando, eh, qué, perdón, qué medidas están variando en relación, pues, con el tipo de alimento.